bien vamos a empezar entonces con la clase de hoy ya entramos al tema de cristianismo hermanos así que ya es un tema que nosotros dominamos nosotros conocemos pero vamos a ver algunos puntos muy importantes en este y estar en este tema voy a decir en esta religión pero por ahí me dicen no a cristianismo una religión claro los que practican el real verdadero cristianismo no es religión pero lamentablemente el mundo conoce más en la religión cristiana que realmente cristianismo práctico pero eso lo vamos a dejar para otro punto vamos a orar antes de iniciar amado dios de a ti te damos toda la gloria la honra nuestra oración nuestra alabanza se llama y por tu misericordia por tu gracia estamos presentes señor hoy aquí estudiando tu palabra para queremos que tú en los días en esta sesión de clase que tú estás tomando el control antes que todo señor te pido perdón todo el pecado en mente corazón pensamiento líbrame de tomar padre esto lo pido en el nombre de jesús y también que tu espíritu santo nos esté guiando para toda una buena que podamos hacer como tu iglesia pero pedimos todo esto en el nombre de jesús y te dijo amén amén gloria a Dios a ver cuántos estamos buenas noches 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 hermanos si es que algunos no han podido ingresar en las clases anteriores busquen los vídeos ya vean los vídeos y actualícense en la clase porque es muy importante que se actualicen ya y no dejen de dar su examen la próxima semana ya voy a estar compartiendo un examen del curso como siempre va a ser un examen objetivo para marcar no va a ser pregunta rebuscado va a ser preguntas de este muy sencilla vamos a tener que de repente hacer un repaso o también de repente un oral no una conversación para que ustedes pueden exponer sus puntos también y yo puedo colocarles notas así es que no dejen de ver los vídeos actualícense en los temas bien entramos en un tema ya harto conocido por nosotros que es el cristianismo pero sin embargo a pesar que es conocido por nosotros dentro de desde la visión bíblica tiene todo un bagaje histórico el cristianismo sabemos que inicia en un lugar en una época estratégica en un lugar estratégico un lugar profético Jerusalén había sido profetizado para la llegada del mesías especialmente Belén Belén de Prata había sido profetizado y todas las circunstancias se habían dado para que llegue el mesías en ese lugar el mesías cristiano obviamente desde el punto de vista judío aún no llega a su mesías tienen sus motivos como creen ya hemos visto según las profecías del antiguo extremo el mesías tenía que traer paz mundial tenía que restaurar Israel Israel iba a ser cabeza de naciones etcétera entonces como no se cumplió eso bueno ellos están esperando todavía que el mesías restaure Israel gobierne Israel con todos los poderes políticos, religiosos espirituales etcétera pero pues el primer mesías vino en realidad trajo paz mundial sino que mi paso es la paz de Cristo no como la paz que ellos esperaban el gobierno de Cristo vino al reino de los cielos acercado pero no es el reino de los cielos no es el reino del mesías que ellos esperaban ciertamente ya está el reino de los cielos entre nosotros pero no es el reino no es un reino físico es un reino espiritual desde la vista del cristianismo este protestante ¿no? no desde la mirada judía entonces Jesús cumplió las profecías que estaban en el Antiguo Testamento en Isaías 53 ellos lo interpretan como una persona de este primer como este todo el pueblo de Israel ¿no? como si todo el pueblo de Israel fue el siervo de Dios pero bueno también se va a cumplir la profecía de que el Señor vendrá cuando Israel clame y verá aquel que traspasaron y se van a dar con la sorpresa que es el Jesús que siempre han rechazado bueno ese es otro tema nace Jesucristo en un tiempo específico ¿no? tiempo del imperio romano no estaban los sacerdotes los cuales deberían estar gobernando en el templo los el sacerdocio que estaba dentro del templo eran puestos por Roma parece que habían comprado su autoridad a los romanos para estar dentro del dentro de la autoridad sacerdotal ellos habían comprado el sacerdocio no eran descendientes de Aarón como según la ley dice ¿no? los nevitas sí ¿no? ellos habían comprado el sumo sacerdocio Jesús llega en esos tiempos ¿no? la palabra cristianismo precisa viene de ahí ¿no? del mesías en griego ¿no? en hebreo es machía en en el griego es Cristo ¿no? y desde ahí nosotros adoptamos el nombre de cristianismo dice que en Antioquía fue el primer lugar donde se empezó a llamar cristianos a todos los que seguían a Cristo eran seguidores de Cristo hay que ser bien 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 o tener mucha fe para creer en todo lo que dijo Jesús hay que salir de la lógica común porque él dijo que es el hijo de Dios decía que es el mesías que ha venido a cumplir las profecías de Israel también decía que él existió antes que habrán incluso decía que su muerte era sustitutoria y redentora era propicia para el perdón de los pecados decía que iba a resucitar y resucitó al resucitar cuenta los apóstoles más de 500 dicen vieron a Jesús siendo levantado entre las nubes con la promesa de que iba a regresar en los últimos tiempos esa es la base general de la teología cristiana cristocéntrica del cristianismo desde ese momento el cristianismo se extendió por todo el imperio romano ¿no? gracias a quién a los apóstoles especialmente al apóstol Pablo porque la iglesia los cristianos al inicio no querían salir de Jerusalén la iglesia permaneció ahí mucho tiempo hasta el año 40 más o menos se convierte el apóstol Pablo 40 después de Cristo algo así con el 15 42 después de Cristo se convierte el apóstol Pablo eso como se sabe por historia ¿no? este más o menos ahí estaban reinando o mejor dicho tenía la autoridad por ejemplo Loponcio Pilato se dice que había un rey Aretas que gobernaba este ¿cómo se llama esta región? donde están las ciudad de piedra si ya se me se me olvidó pero que en ese tiempo gobernaba el rey Aretas ahí en la parte del sur incluso dice que su gobierno o su autoridad llegaba hasta Damasco ¿no? porque Pablo dice huyó del rey Aretas cuando lo persiguían lo colgaron en un canasto ¿no? entonces ese rey Aretas más o menos gobernaba en el 41 42 entonces por ahí Pablo estaba convertido ya habían muerto los primeros emperadores César Augusto Tiberio y Nerón empezó a gobernar ¿no? después ciertamente Nerón es quien ejecuta a Pablo y a Pedro en Roma ¿no? eso según la historia eclesiástica pero miren Pedro hasta dónde llegó con con el evangelio aproximadamente esto sucedió hasta el 68 después de Cristo significa que el apóstol Pedro habría predicado algo de casi 30 25 años digamos aproximadamente en 25 años llegó llenó el evangelio de toda Europa o mejor dicho perdón Asia ¿no? Asia central casi hasta Europa llegó a Italia Roma preso a la historia de la iglesia incluso algunos cuentan que Pablo ciertamente llegó a España y luego regresó a Roma antes de ser ejecutado pero en esos 25 años miren por todo el lugar en que llenó con el evangelio solo un uno que decidió hacer este tipo de trabajo misionero la iglesia de la primera iglesia fundada por el Señor Jesucristo la iglesia judía formado por judíos sus apóstoles eran judíos y en un lugar de Jerusalén en Judea no el cristianismo no inició en Roma como algunos creen el cristianismo llegó a Roma por otra cosa pero no inició en Roma y reinició en Jerusalén la primera ciudad misionera fue Antioquía al norte ¿no? el apóstol Pablo con Bernabé iniciaron un trabajo de adoctrinamiento ahí en Antioquía y luego enviados por el Espíritu Santo ellos salen a hacer misiones aproximadamente tres viajes misioneros habla el libro de los de los hechos ¿no? tres viajes misioneros del apóstol Pablo en la que va convirtiendo la primera vez solamente va hacia la parte de Asia luego en el segundo viaje misionero el Señor lo manda a Macedonia a Grecia a Atenas regresa y nuevamente al tercer viaje visita a todas las ciudades que había predicado eso es aproximadamente en el siglo uno el último apóstol en morir en este fue el apóstol Juan aun cuando también se habla de otros apóstoles que salieron de de estos lugares ¿no? se habla de de viajes apostólicos hacia Edesa hacia Armenia se habla por ejemplo en Armenia se habla del viaje apostólico de Tadeo esto según el excedio de Cesarea en historia eclesiástica también se habla del viaje misionero de Andrés hasta la parte norte ¿no? casi llegando hasta George casi llegando a Rusia por el este se habla de los viajes misioneros a ver de Marcos a África eres el primer patriarca en África se funda la iglesia copta en África en Oriente se fundan las iglesias orientales las iglesias orientales no la iglesia ortodoxa oriental griega no otras iglesias orientales que llega hasta Irak e Irán no e incluso según historia eclesiástica de Eusebio Cesarea dice que la iglesia llega hasta la India y en la India se encuentran o sea se llegan a encontrar registros arqueológicos de la presencia del evangelio de Mateo se encuentra y ese evangelio de Mateo en la India era en hebreo no era en griego entonces el cristianismo se había expandido ya hasta el siglo 3 más o menos no solamente en hasta el siglo 6 siglo 7 se había expandido no solamente en el imperio romano sino fuera del imperio romano a Europa también se dice que ha llegado a Inglaterra a España los ha habido bárbaros convertidos al cristianismo antes de la caída de Roma habían bárbaros convertidos se cuenta también que la escritura gótica fue inventada por cristianos así como algunas escrituras siriacas también inventada por cristianos ¿por qué se inventó la escritura? era necesario hacer las copias en idiomas locales las copias de la Biblia en idiomas locales así que habían ciudades que no tenían escritura igual el copto el copto africano fue inventado por cristianos también porque no había escritura para hacer copias de la Biblia o el Nuevo Testamento entonces tuvieron que inventar escrituras ciertamente y todo eso toda esa expansión cristiana fue en base a persecuciones los primeros las primeras persecuciones fueron por judíos hacia los cristianos ¿no? ustedes saben Pablo fue uno de sus perseguidores mataron a Esteban mataron a Herodes mató al hermano de Juan a Jacobo mataron a este el el obispo de Jerusalén que era el Santiago el hermano del Señor ¿no? escribió el libro de Santiago o algo de ese Jacobo el hermano del Señor también lo asesinaron los judíos también lo asesinaron eso en historia de la iglesia de Eusebio y Cesarea es un libro muy muy bueno para entender lo que pasaba en la iglesia en los tres primeros siglos entonces a pesar de las persecuciones Nerón mata cristianos Jerusalén es destruida en el año 70 por Tito y estos emperadores tanto Tito después si no me equivoco Vespasiano Vespasiano Tito este Dioclesiano si no me equivoco pero los emperadores romanos también inician una persecución feroz contra cristianos ahora Roma era una era un un imperio que era tolerante con las religiones o sea se permite tú podías adorar a Isis griega podías adorar a los dioses griegos o sea no había ningún problema si tú adorabas a a Hermes este cualquier otro dios incluso los dioses romanos ¿no? Fúlpiter etcétera Zeus Minerva Afrodita incluso algunos adoraban a sus dioses paganos de de regiones de de Mesopotamia y el los romanos no tenían ningún problema pero ¿por qué cuando los cristianos decían yo adoro a Cristo el hijo de Dios ¿por qué eso no era aceptado por Roma? 300 años tuvo que pasar para que conviertan al cristianismo como religión oficial del imperio 300 años persecuciones matanzas torturas quitaban sus propiedades los declaraban los obligaban a adorar al al emperador porque el emperador según ellos era Dios las acusaciones contra el cristianismo eran ateísmo o sea no creían en los dioses romanos ese era ateísmo falta de respeto al al emperador porque no lo adoraban el emperador se creían este divinos hijos de dioses también y de ahí otras difamaciones como que eran comían carne humana tomaban sangre tenían relaciones incestuosas porque se casaban entre hermanos no esas son difamaciones ya no tonterías pero al extremo de asesinarlos en un circo romano para ser comido por animales no tenían no hacían diferencia entre madres padres ancianos niños bebés todas todas las familias los quemaban vivos les sacaban ojos algunos que estaban torturados en cárceles les sacaban sus miembros de abrazos piernas les quitaban sus propiedades por eso salen los en este tiempo salen los apoloquistas a hablarle al emperador pero por qué nos persiguen qué hacemos los cristianos de mal somos delincuentes somos asesinos somos ladrones los cristianos se portan bien ahí está la la carta dioconeta se llama la carta dirigida al emperador qué somos los cristianos en el mundo somos como cualquiera decía los los apoloquistas por qué se nos persiguen por qué se nos incriminan por qué se nos mata por qué son nuestros simplemente por el hecho de no adorar a los dioses para ahora ya más adelante en el año 300 los casi a pesar de todas estas persecuciones el cristianismo se había expandido de manera exponencial por todo el imperio había llegado el extremo de que en la en las alta nobleza romana ya había cristianos se dice que la madre o sea incluso los emperadores ya tenían como consejeros cristianos por ejemplo la madre de de Constantino ya era cristiana la madre del emperador Constantino el el cristianismo había calado a maestros de filosofía por ejemplo ahí está filón de Alejandría no había personas había cristianos con un alto nivel filosófico como orígenes que podía ser frente a todo esta avalancha de persecuciones y difamaciones y herejías incluso orígenes también lo 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 matan a su padre delante de él su padre era cristiano de orígenes delante de él lo asesina su madre lo salva para que no salga a defender a su papá pero él ve la tortura y la muerte del asesinato de su padre cristiano en Alejandría se abre una academia cristiana una de las primeras academias cristianas en esta y se abre muchas iglesias acá en Alejandría ya había una iglesia antioquena ya sabemos que Pablo abrió una iglesia como base misionera en Antioquía y entonces y Roma también una base misionera entonces en el año trescientos más o menos el tiempo de Constantino ya cuando Constantino divide el imperio ya había ya había muchos obispos muchas iglesias y entre los obispados los arzobispados luchaban por el dominio territorial de las iglesias territorial consenso algunos obispos de acá de occidente decían todas las iglesias de occidente me pertenecen y me tienen que obedecer los obispos igualmente acá los obispos de oriente decían no acá tenemos no tenemos por qué someternos a occidente nosotros tenemos nuestros propios nuestros propios obispos nuestras propias formas de hacer el culto porque había también diferencia había muchas discrepancias en ese tiempo no solamente por lo por el por el dominio territorial de las iglesias sino también por asuntos muy ahora lo podemos ahora se ve como algo muy como algo muy simple peleaban discutían los obispos por ejemplo por cuando hacemos las reuniones de adoración los sábados o los domingos y de eso discutían de eso vivirían de eso peleaban hasta insultarse otra de las cosas por las que discutían eran los panes que debemos comer en la santa cena deben ser con levadura o sin levadura y ahí discutían cosas así ahora cuando cuando el imperio romano perseguía no preguntaba tú eres este arriano o eres este nestoriano solamente perseguimos a nestorianos no perseguimos a arrianos no el imperio romano perseguía a todo lo que se consideraban cristianos sea hereje arriano sea hereje nestoriano sea hereje evionita no el imperio romano perseguía con tal de que se llamen cristianos perseguía a todos los cristianos no hacía diferencia entre una u otra secta porque había divisiones en el imperio por si acaso había divisiones entre obispos hasta el punto que ahora porque constantino unió o antes de constantino el imperio romano ya se había dividido en cuatro lo que le llaman tetraquías y el gobierno la autoridad ya no solamente caía en un emperador sino entre dos emperadores y sus y sus vice emperadores digamos así y ellos se habían dado cuenta que cuanto más perseguían al cristianismo más aumentado entonces algunos dicen que la decisión de constantino de darle libertad al cristianismo fue una decisión más política que religiosa no fue una estrategia política el cristianismo lo que le sorprendió a constantino era de que dentro del imperio romano había un gobierno episcopal muy unido algo así ¿no? o sea a pesar a pesar de o sea la estructura no no hablo de la estructura o sea había una buena estructura había obispos había o sea arzobispos obispos ancianos o sea la estructura era sólida aunque había diferencias teológicas pero en estructura era sólida entonces constantino vio que dentro del imperio romano el imperio romano se estaba desmoronando parece que constantino tomó la decisión de darle al cristianismo libertad de culto porque podría salvar salvar al imperio o sea era una forma en la que él pueda tomar otra vez el control de todo el imperio pero constantino se dio la sorpresa que dentro del cristianismo también había divisiones arrianos no este nestorianos o crististas entonces ¿qué es lo que hace Constantino? dice ya no 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 esto va a afectar al gobierno así que hagamos un un concilio y se hace el concilio de Nicea ¿no? el concilio de Nicea uno de ¿quién convoca al concilio de Nicea? ciertamente un emperador romano pero no lo convocan los obispos lo convoca el emperador Constantino algunos dicen que en en el en el concilio de Nicea no estuvo el papa porque el papa estaba enfermo no en ese tiempo no había papa como no había antes de eso tampoco el papado se inicia más adelante con otros emperadores que toman el poder aun aun cuando hubo luchas por su caso hubo peleas entre el poder de los emperadores y el poder de los obispos esa lucha va a continuar en medio de la edad media hasta que los obispos toman el mismo poder de de emperador ¿no? pero eso más adelante o mejor dicho la iglesia toma autoridad sobre la política sobre los emperadores ¿no? con la este con la amenaza de la excomunión ¿no? entonces ahí se sometían los emperadores eso más adelante en este tiempo Constantino ve que la iglesia estaba dividida y decide reunir a todos los obispos de todo el imperio para que conversen y en 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 claro en la zona de de oriente y este él paga todos los gastos no solamente de la mantención de los obispos cuenta por ahí la historia de la iglesia que llegan incluso bueno en realidad son llegan trescientos obispos aproximadamente ahí de todos de todas las regiones vienen de 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 Roma mandan un representante no va el obispo de Roma porque era muy anciano y estaba enfermo con el obispo de Roma no el Papa no había Papa en esa época si hubiera Papa entonces hubiera hecho el concilio y también vienen obispos de Alejandría precisamente el problema estaba ahí porque ahí estaban los arianos no ahí estaban los nestorianos o sea los unificitas que iban solamente en una en dios unitario y eh vienen de oriente vienen del Irak de Irán incluso por ahí dicen que viene hasta uno de la India un obispo cristiano de la India vienen del sur de África pero solamente logran venir pero aparte de hablar de las controversias teológicas también se estaba eh o vamos a decir así cocinando la idea de la unificación de la iglesia de la unificación de todo Constantino no quería que haya divisiones en la iglesia sino que hay un solo gobierno de todas las iglesias como como siempre ha querido mantener el imperio romano a a todas sus colonias ¿no? como les dije la iglesia cristiana se había ido hacia Armenia hay una historia del rey Afgaro de Edesa que se convierte con toda su nación el rey en Armenia también se convierte en toda la nación de Armenia en Irak Irán antes estamos hablando siglo 5 siglo 4 antes de que nazca el islam había una una gran iglesia en Irak Irán junto antes de que nazca los árabes junto con el zoroastrismo había una una confrontación entre los cristianos de oriente con el zoroastrismo de Irán esa zona persa y también y entonces el cristianismo se va más lejos como hay persecución en el zoroastrismo era la religión persa ellos se van incluso hasta la hasta hasta la India en África en África también llega el cristianismo de por los viajes de negocios ¿no? ya pero en África ya había una iglesia muy muy antigua del tiempo de Jesús ¿no? formada por el el este como se llama el joven eunuco ¿no? que fue convertido por Felipe el el que fue enviado por la reina de Candace ¿no? hay toda una historia con respecto al cristianismo en África porque también se dice que los descendientes de el rey Salomón vivían en ese lugar la reina de Saba había tenido este relación con Salomón entonces hay una leyenda que en África hay una raza judía ¿no? algo así ya entonces el judaísmo estaba ya en esta parte de Etiopía ¿no? por ahí zona de de Arábiga ¿no? la zona en frontera con con África ya más adelante con el eunuco también llega el cristianismo que ya había una base judía ahí y luego en las misiones que se dan tanto en Europa perdón en en la zona de Persia y toda esa zona comercial llegan también otros cristianos apostólicos llegan a la zona de ¿no? cuentan la historia cuentan la leyenda que uno de esos príncipes de África se había enfermado ¿no? y este habían sido tomado presos algunos cristianos muy intelectuales muy este estudiosos entonces el el rey o mejor dicho la la comunidad toma a estos cristianos estudiosos y lo ponen para que eduquen al al príncipe que había quedado huerto han pasado muchos años y ellos que eran cristianos educaron a este príncipe en base al cristianismo entonces cuando el príncipe gobernó esa región también gobernó con principios cristianos y después estos jóvenes que habían sido presos ahí en ese lugar regresan a su ambiente cristiano pero dice que uno de estos regresa a formar una iglesia ahí en África con permiso de los de los obispos de de Antioquía de de Alejandría esa es historia que se cuenta entonces forma la iglesia copta esta iglesia copta no tenía escritura no había escritura acá entonces este cristiano tiene que inventar una escritura y se inventa la escritura copta porque la escritura copta no es no tiene la antigüedad como la griega como la como la como la la escritura hebrea que es la escritura hebrea dos dos mil antes de Cristo unos incluso dicen hasta tres mil antes de Cristo la griega es más o menos mil antes de Cristo o algunos dicen hasta quinientos antes de Cristo la griega es descendiente del fenicio el fenicio es cananeo incluso también son muy antiguos ahora las cuniformes ya fue cuatro mil años delante de Cristo las cuniformes es una escritura muy antigua pero había regiones donde no había escritura mira estamos hablando de trescientos cuatrocientos después de Cristo quinientos después de Cristo no había escritura en Europa las zonas bárbaras los 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 imperios godos no tenían escritura los cristianos que llegan a tomados como esclavos cristianos esclavos en Europa en la parte del imperio godo o de los imperios godos ellos predican a los a los bárbaros antes de que sea dividida Roma o mejor dicho tomada Roma ya los imperios bárbaros ya conocían el cristianismo incluso algunos cuentan que el cristianismo había llegado hasta regiones por por arqueología estos saben que había llegado hasta Inglaterra ¿no? hasta los países sajónicos ya en entonces en estas zonas bárbaras no había cómo dejar legado bíblico entonces también tuvieron que inventarse escritura y que la escritura es la gótica pues la gótica inicia precisamente por por la necesidad de dejar un legado bíblico en la zona de la zona norte de Europa la misma en la siriaca para para artesanismo en en estas zonas en Edesa si no me equivoco cerca y Armenia ya que son frontera como como yéndose a a Mesopotamia a los a los persas también no tenían escritura y también ahí algunos dicen que por ahí nace ese siriaco por la que se hace la biblia también inventada por cristianos entonces el cristianismo tenía sus cosas positivas avanzó bastante lamentablemente a pesar de que el cristianismo avanzaba y crecía en número en fieles se habla también de de escuadrones romanos convertidos al cristianismo escuadrón completo se habla del escuadrón fulminata un escuadrón completo de del imperio romano que se permitió el cristianismo y también nos mataron aunque sean militares romanos y vamos a matar a todos a todos los los soldados dicen que por ahí también cuenta la historia que algunos militares lo lo como eran militares decían no les va a hacer nada la tortura pero ellos lo van a soportar son militares entonces que vamos a hacer decidieron este lanzarlos a una laguna muy muy en zonas muy heladas para que mueran con clavos esa es otra historia pero lamentablemente con el pasar del tiempo los los obispos por cuestiones por cuestiones de aun cuando a mí me parece que es una excusa ¿no? para mí más que todo fue por asunto de poder porque los los el obispo de occidente decía que los obispos de oriente eran herejes y los obispos de oriente decía que los obispos de occidente eran herejes y así se condenaba y se este excomulgaban el obispo de occidente que es la base roma excomulgaba al obispo de oriente su base era el obispo de oriente la base era constantinopla ¿no? entonces el patriarca de oriente no se le llamaba papa a los de oriente se le llamaba patriarca el patriarca de oriente de oriente tenía su forma de celebrar su ortodoxia griega cristiana ellos no aceptaban las las imágenes que tenían que si aceptaba las iglesias romanas las iglesias romanas los obispos permitían la adoración a las imágenes a las esculturas en cambio los de oriente no a lo mucho aceptaban dibujos íconos hay una división desde lo teológico también pero a mí me pareció me parece más un asunto una excusa ahora el occidente el obispo de occidente ya había una lucha de poderes los emperadores en algunos momentos decidían sobre la iglesia o sea los emperadores decidían a quién poner como obispo o a quién quitar como obispo sabían a quién poner como este vamos un alguien de menor rango que el obispo entonces ellos decidían los emperadores decidían a quién colocar pero el obispo decía no 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 eso no le compete a los emperadores eso no compete a nosotros nosotros somos los que debemos poner a los monjes a los diáconos nosotros somos los que damos autoridad eclesial no los emperadores pero siempre decían no nosotros tenemos autoridad incluso sobre ti decía en ese tiempo ya que se estaba convirtiendo en papa no hay una lucha el papa incluso va a la guerra pero hay una guerra ahí estamos hablando siglo cuatro más o menos no ya ya estamos hablando ya la división del imperio es en mil más o menos en mil cincuenta siglo diez ya por eso ya había papa ya en esta época sí ya existía papa siglo diez pues en mil cincuenta y tres se divide se llama el sisma de oriente y occidente ya había un papa y el papa se quitaba el poder con los reyes de esa época había reyes este tanto en 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 europa eh creo que estaba teniendo un un problema con normandía en Roma pero también este tenía un problema con los reyes este germanos de la de la parte norte eh este los reyes franco germánicos y algunos lo llamaban este Roma Roma este germánica era también o sea el imperio romano era como imperio político era tan grande que que no solamente Roma ahora era la era lo no solamente lo consideraban la sede del imperio solamente Roma sino que incluso los imperios germánicos eran parte de Roma parte del imperio romano o sea el el emperador de de esas partes del norte se le consideraba creo que creo que se llama imperio bizantino ¿no? los bizantinos eran 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 parte del imperio romano o sea era simplemente que estaba en otra región en la parte del norte de Europa entonces esos emperadores no se dejaban dominar por el obispo pero el obispo o el papa que en ese tiempo se le llamaba este amenazaba a los emperadores con la excomunión si es que no obedecían o mejor dicho respetaban la autoridad papal si no respetaban la autoridad papal los vamos a excomunar incluso decían los papas no te reconocemos como emperador porque ponían la coronación toda la ceremonia de coronación eran los papas una lucha entre el papado y los emperadores ha habido casi toda la edad media entonces en esas luchas guerras literalmente guerras estos este papa de occidente de roma va a pedir ayuda al este al obispo de constantinopla y el obispo de constantinopla no acepta ayudar al obispo al obispo de roma o al papa de roma porque anteriormente le había dicho eres un hereje etc si no me equivoco era Miguel pero no deciden apoyarlo entonces al final lo matan a este papa creo que león noveno año 1050 muere este papa y hay una división incluso acá en roma en esos tiempos hay dos papas uno en roma y otro más al sur salen dos papas acá y también se enfrentan el uno se escumulga al otro y el otro escumulga al otro se escumulgan entre papas en roma mismo ahí mismo en roma en italia y aparte de estar luchándose entre papas también tenían problemas con los emperadores los emperadores también ahí estaban tomando el poder sobre la iglesia romana la iglesia de oriente se mantiene con apoyo del imperio bizantino con imperio griego con este como se llama este alejandro no alejandro no no pero acá hay una alejandro no es del siglo pero en el siglo tres antes de cristo no pero acá hay un imperio que va a guardar la tradición ortodoxa la tradición de las iglesias de oriente se le va a llamar iglesia eh bizantina o iglesia este ah ya me acordé el emperador se llama carlo magno no carlo magno va a apoyar a la iglesia oriental o a la iglesia o a la iglesia bizantina mientras hay problemas en occidente oriente va a va a ser apoyado por el imperio bizantino entonces acá ya vemos un sisma dentro del cristianismo un sisma muy grave dentro del cristianismo se va a dividir la iglesia división de la iglesia ahora algunos pueden decir no era un asunto de teología no era asunto de teología para mí el asunto teológico era simplemente una excusa para la división el problema era poder tanto político religioso porque el papa era dueño de tierras lo que le llamaron las tierras del vaticano que eran para el papa gran terreno en roma y los 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 obispos y sus este cardenales y además los los monjes cuando hacían su iglesia ¿no? ellos se adueñaban del territorio se repite por incluso esto en la sierra se ha practicado ¿no? cuando venía un cura tenía autoridad sobre eso era como un alcalde algo así ¿no? eso también se ha practicado acá en la sierra igual pasaba en esta época los los monjes tenían autoridad sobre un territorio ¿no? y y y la gente era como prácticamente como sus esclavos de ahí nace pues lo que es este el feudalismo el feudalismo nace precisamente por por estos y se quitan el poder bueno entre los señores feudales que eran los alinerados con los con los monjes pues los monjes también tenían o sea igual ¿no? tenían un montón de esclavos para trabajar en las tierras entonces el problema era así por tierras por terrenos el este entonces el papa puede ser la autoridad quien va a poner a los monjes o los obispos en determinados territorios tiene que ser el papa porque toda la ganancia pasaba a las arcas perdón ¿verdad? incluso prohibieron que los obispos se casen esa idea de que no se casen los obispos claro viene desde desde más antes pero la idea para que no se casen los obispos era para que no haya problema con las con las tierras porque si el obispo tenía hijos tenía que repartir la tierra como herencia y eso y eso iba a los hijos pero pues a Roma no le convenía ¿no? al papado como que mis tierras ¿por qué tengo que darle a los hijos de este obispo si yo le he hecho obispo en ese lugar? entonces mejor es que no tenga hijos si no tiene hijos todas las tierras van a pasar a su parte del del papado pues todo ese problema se estaba habiendo en este tiempo de la media va a dividirse entonces la iglesia de Roma con la iglesia ortodoxa oriental griega se va a llamar también conocido como iglesia bizantina apoyado por el emperador bizantino esta iglesia va a llegar incluso hasta la parte norte de la iglesia como hasta Rusia por eso en Rusia ustedes ven la escritura rusa es parecida a la griega muy muy parecida a la griega ellos van a guardar las escritas ¿de dónde cómo es que nosotros tenemos los originales de la Biblia del Nuevo Testamento porque tenemos tres mil originales de la Biblia del Nuevo Testamento manuscritos gracias a la iglesia bizantina a Carlos Magno porque él también se convirtió al cristianismo ahí nace el imperio franco germánico este imperio franco germánico también era considerado por Roma imperio romano ¿no? pero este imperio bizantino apoyó más a la iglesia griega ortodoxa por eso tienen otro tipo de culto o tienen otro tipo de sucesión patriarcal no es la iglesia católica también se llama iglesia católica ortodoxa oriental una de las diferencias que escuché hablar con pastor una de las diferencias entre los patriarcas y los papas era pues los papas no tienen barro mientras que los patriarcas de la iglesia ortodoxa era obligado que tenga barro el papa no se puede casar los patriarcas sí pero creo que los de los más no el papa en sí sino los que le siguen la forma de celebrar el culto es totalmente diferente acá los patriarcas no permiten no hay pues escultura de San Pedro escultura pero sí tienen sus dibujos sus imágenes creo que no tienen bancas tampoco creo que no tienen bancas en su culto lo hacen parado sí y ellos usan la septuaginta como biblia la septuaginta o sea la biblia griega con otros con otros libros más que están considerados por nosotros toma escrituras escrituras este deuterocanónicas ellos tienen ellos usan la biblia septuaginta o sea a diferencia de las otras iglesias orientales las otras iglesias orientales hay otro grupo de iglesias orientales no no tan tienen comunión con las iglesias griegas pero estas otras iglesias orientales que son también conocidas como iglesias nestorianas se expanden mira incluso más lejos hacia oriente no confundir la iglesia griega ortodoxa con estas iglesias orientales persas nestorianas lo llaman porque el tal nestorio como es acusado de herejía por creo que en el concilio de calcedonia no equivoco es acusado de herejía entonces él desciende por acá predica estas partes arábicas y va hacia persia también e incluso hasta la india en siquiera estos iglesias orientales esto segunda historias hay registros arqueológicos de iglesias cristianas en la india porque cuando los cristianos empiezan a nacer en estas zonas los mongoles que están en esta parte un poco más norte los mongoles también algunos mongoles se convierten en cristianismo pero cuando nace el islam obligan a que los cristianos sean islámicos para que puedan vivir en este en este imperio islam sin embargo no se convierten los cristianos al islam entonces ¿qué dicen los gobernantes ahí en esta zona del islam les obligan a pagar un impuesto para practicar su culto cristiano el doble de lo que pagan los islámicos y pagaban los cristianos pero lamentablemente después hay una persecución de algunos musulmanes este mongoles de esta zona entonces hay persecución a los cristianos y los cristianos tienen que ir más más un poco más ¿no? por eso dicen algunos que en la en la India hay comunidades cristianas muy antiguas muy muy antiguas ¿no? los los musulmanes toleraban al cristianismo con en base con el impuesto pues ¿no? pero también el problema es que dentro de la comunidad musulmana también habían judíos y los judíos siempre levantaban este difamaciones contra el cristianismo siempre entonces después ustedes saben que los musulmanes se volvieron los cristianos eso con lo que con las con las iglesias orientales ¿qué pasa con la con Roma? como les dije en Roma la misma iglesia de Roma llega un tiempo a tener dos papas primero primero es que el emperador de los imperios francos germánicos la parte norte especialmente el emperador de Francia disputa la autoridad con el papa dice no nosotros vamos a poner a los papas ustedes no tienen por qué poner a los papas nosotros ponemos a los papas y puso un papa en Francia para que la autoridad papal esté en Francia claro era Roma pues parte del imperio romano Francia era parte del imperio romano franco franco y franco germánico se llamaba entonces el 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 emperador de Francia decía no nosotros podemos poner papas sacar papas así que más bien tú sometete al emperador y el papa dijo no hubo una disputa y lo excomulgó el papa y bueno al final lo 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 obligaron al emperador a que va y se disculpe con el papa pero en ese lugar también hay división en Roma llegó un tiempo en que hay dos hasta tres papas incluso hay una papa mujer una mujer que tenía autoridad sobre los papas o sea era una señora muy adinerada que tenía autoridad sobre el papado ¿por qué? porque tenía era una duquesa tenía dominio sobre muchos terrenos en Italia el problema del papado es que también a veces se va a convertir en un en un papado por descendencia o sea algunos papas van a tener hijos a pesar de que ellos mismos habían dicho no los papas no se cargan hay papas que han tenido hijos y sus hijos con el tiempo vuelvan a ser papas eh y son muchos papas en esa época van a ser muy promiscuos incluso incluso se va a hablar de homosexualismo en el papado en ese tiempo ah mire imagínense ahora es que Italia hermanos va a ser eh eh va a ser dominada por gente con mucho dinero mucho dinero comerciantes los comerciantes hacen quebrar al feudalismo en realidad hay mucho mucho comercio eh este de de claro de oriente mucho conocimiento oriental también en el imperio bizantino va a haber mucho mucho conocimiento mucho avance en la este como se llama esto en la ciencia ustedes saben ¿no? ya para para inicios antes de la caída del imperio romano de oriente porque el imperio romano de Constantinopla también cae ¿no? tomado este va a haber mucho descubrimiento científico ustedes saben ¿no? el el movimiento de la tierra alrededor del sol ¿no? que el sol proteva la tierra esos descubrimientos nacen en la iglesia oriental y eso llega hasta la iglesia hacia hacia Roma ¿no? incluso el papa escomula o nos trata de hereje a a Galileo Galilei antes a Copérnico ¿no? por los dogmas ¿no? de la iglesia entonces va a haber no solamente aumento de las ciencias sino también va a haber mucho ¿cómo podemos decir? oficios van a ser oficios que van a ganar mucho dinero los que carpinteros orfebres pintores arquitectos albañiles con gente que van a ganar mucho dinero en Italia ¿no? de ahí se va a conocer esa época como el renacimiento entonces va a haber gente que va a tener incluso dominio sobre los papás ¿no? va a haber gente muy poderosa en Italia hasta la actualidad en el fin muy muy poderosa y como les dije los papás van a ser muy promiscuos muy muy promiscuos entonces va a haber ya rebeliones ¿no? dentro del ingreso hay nuestra Juan Cruz va a salir Juan Cruz va a salir este White clip ¿no? y van a empezar a a a haber brotes de protestantismo en en Roma ¿no? va a ver va a empezar este dentro del imperio dentro del papado se va a resquebrajar moralmente y políticamente porque los papás van a empezar a malgastar el dinero también las arcas de 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 los papás se van a dar y por ahí se habla también de que un poco va va a convertir en una orgía a veces este las catedrales o lugares donde o sea la ciudad papal en el castillo a tanto así que o sea va a gastar la mucho dinero que que debería haber sido usado para el avance de la iglesia lo va a gastar en su que ¿cuál es la solución para nuevamente llenar las arcas de Roma? ustedes saben la historia ¿no? la venta de indulgencias y la venta de este ¿cómo se llaman estas cosas que ellos dicen que eran de los reliquias las reliquias ¿no? los papas empiezan a hacer venta de cosas además querían construir la iglesia ¿no? la catedral de San Pedro entonces necesitaban mucho dinero tienen que inventar eso ¿no? la la venta de indulgencias y los y las reliquias cuentan por ahí que cuando se juntaron todas las reliquias y ellos vendían a emperadores a duques a gente de mucho dinero ¿no? mira le voy a vender una astilla de la cruz de Cristo que hemos encontrado en Jerusalén lo vendían los papas la gente compraba mira esta es la astilla de cruz de Cristo lo compraba literalmente hermano no inventando de veras ustedes nos parece chiste broma en estos tiempos pero era así de serio para estos emperadores esos duques ¿no? compraban las dicen cuando se juntaron todas estas astillas con el tiempo según ellos la cruz de Cristo con eso no se podía formar una cruz una construcción entera vendían huevos del Espíritu Santo esto ya es blasfemio para mí pero ciertamente vendían esas reliquias huesos de los de los mártires cabezas no cráneos y etcétera muchas cosas más que que se dice que eran este reliquias sagradas ¿no? y las indulgencias ustedes saben que llega un momento en que las indulgencias se cobren en la parte de Alemania ¿no? y hay una persona que los que niega apagar esta esta indulgencia Martín Lutero Martín Lutero fue un sacerdote católico pero también fue catedrático o sea fue profesor o estudió en Roma para ser catedrático también fue catedrático en una de sus por eso supo muy bien incluso era profesor de la carta a los romanos esa esa era su catedrático y ahora él ya era convertido cuando estaba en Roma cuando era catedrático ya era convertido pero no no lo demostraron vio con sus propios ojos la decadencia moral dentro de Roma entonces él decidió apartarse regresar a su tierra y ser un sacerdote de no quiso involucrarse en las luchas de poder ahí dentro de de la de la iglesia royal él decide regresar a su tierra en Alemania y llegan estos a cobrar las indulgencias y él se molesta ¿no? porque sabe que el perdón de pecados no se no se da por pagar dinero sabe que es por la fe puede decir profesor de precisamente de la carta a los romanos se niega a pagar las indulgencias y clava sus tesos en la iglesia de Pittenberg en base a la carta a los romanos en base a la carta a los romanos y esto lo ve todo el pueblo entonces el pueblo se revela contra los que venían a vender las indulgencias el pueblo se revela y los votan ahora ¿quién apoya a Lutero? el emperador claro ¿quién no se quiere liberar del poder del papa? ahora ya se la tenían también se recordaban los emperadores cómo trataban los papas en esa época los emperadores con la con estas ideas de Lutero ellos empiezan a liberarse del poder papal y no solamente es Alemania sino también después viene Inglaterra aunque Inglaterra el poder papal todavía sigue ahí con acuerdos ya no un dominio de de sometimiento total sino que hacen acuerdos con Roma por eso incluso después de la reforma todavía hay emperadores católicos dentro de Inglaterra Escocia si se libera totalmente Escocia Francia con los hubonotes a ver Holanda ¿no? Holanda precisamente Suiza con Calvino y esos suizos ayudan a la independencia de Holanda Holanda estaba sometido por por el catolicismo español y gracias al protestantismo Holanda toma su independencia Holanda se hace independiente gracias al protestantismo de de esta parte del norte llega el cristianismo a Inglaterra a Escocia no a Inglaterra la parte suya sino al norte a Escocia los escoceses de ahí sale la iglesia presbiteriana en Escocia que no es la no es la misma de la iglesia anglicana no 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 la iglesia presbiteriana es la iglesia escocesa la parte sur es la iglesia anglicana la iglesia anglicana tuvo guerra con Escocia precisamente porque no se sometían a la autoridad del rey de Inglaterra Escocia que era a veces católico y a veces era protestante así llega un momento que hacen tanto acuerdo con Roma que los protestantes anglicanos tienen que huir de Inglaterra ¿no? y ustedes saben la historia llegan a América aparte a Norteamérica Estados Unidos los Estados Unidos con 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 mucho protestante y ahí está Wesley ¿no? lamentablemente también el protestantismo hay entonces rupturas también el protestantismo hay rupturas no solamente calvinismo con arminianismo estaban los puritanos los menos los menonitas estaban a ver quién más surgen ahí este a ver como se llaman los porcortores que vinieron a Perú claro los anglicanos los menonitas los este cuaqueros también o sea no solamente estaba calvinismo al menonismo incluso había iglesias fundadas por White Cliff y Hus que son iglesias muy muy antiguas porque precisamente tienen influencia menonita y salen esas esas divisiones dentro del dentro del cristianismo dentro del protestantismo los presbiterianos hay ramas surgen ramas dentro del protestantismo no por lo menos acá tengo algunas no calvinismo anglicanismo anglicanismo por si caso no es lo mismo que la parte de los cristianos escoceses escocia es presbiteriano luteranos dentro hasta la palabra dentro del luteranismo nace el pietismo pietistas vienen al perú al perú llegan en tiempos después de a ver claro después de la independencia del perú llegan pietistas al perú de ahí salen los juzitas también no es una iglesia independiente como les dije muy muy antigua creada por puss andaban eran este nómadas algo así cada vez que había guerra en europa ellos viajaban de país en país eran perseguidos los juzitas luteranos anabaptistas que creo que estos también tienen algo de estos juzitas los anabaptistas y de estos grupos salen muchas iglesias históricas muchas iglesias los puritanos también los puritanos son algunos ingleses otros son escoceses calvinistas los escoceses presbiterianos los anglicanos calvinistas suiza inglaterra no calvinistas presbiterianos presbiterianos escoceses anglicanos inglaterra hay anglicanos episcopales que persiguen a los cristianos a los episcopales en inglaterra van a perseguir a los puritanos los puritanos van a ser metodistas no está wesley ahí va a haber iglesias congregacionales etc y estas iglesias después se van a dividir de los metodistas de los puritanos nacen las iglesias de adventistas las iglesias testigos de jehová las iglesias formales se va a ir dividiendo la iglesia por eso dije una de las religiones con más divisiones precisamente la iglesia cristiana hoy como será como será acá hay otra división la reforma protestante con luteranos y anglicanos alemania inglaterra de estos grupos de anglicanos va a haber una separación de puritanos que van a ser perseguidos por los este como le dije antes por los por los episcopales episcopales los que van a tomar el poder en en inglaterra lo que pasa que en inglaterra este este el el emperador creo que eh a liberarse del del papado eh comete absolutismo y los protestantes de inglaterra deciden crear un o dividir el poder ¿no? con un con senador o algo así ya hay en inglaterra surgir esos eh esa división de poder eh entonces va a haber momentos en que van a escoger un emperador inclinado al protestantismo y otros momentos hacia el catolicismo y a a las personas ¿no? eso dentro o sea en el círculo de autoridad pero el pueblo dentro de las de la multitud de la de los convertidos eh va a haber también divisiones ¿no? y va a haber un grupo que les ayudan los puritanos que van a ser misioneros de ahí salen pues los Wesley los Wesley eh van a escapar de de la persecución en inglaterra en inglaterra va a haber persecución a estos grupos de parte del gobierno porque no van a querer eh estos puritanos no van a querer participar del gobierno romano que van por otro lado tenemos reformas radicales ahí están los anarquistas las iglesias reformadas prebiterianos de Inglaterra salen los metodistas y de la parte norte las iglesias de los las iglesias de santidades que por ahí se le traen pero pero va a haber todas estas divisiones dentro de la iglesia cristiana incluso protestante incluso protestante bien hasta ahí no más hermanos me gustaría que ustedes comenten algo ya tenemos tiempo que tal que no a ver para para notar si no no conversa bueno voy a necesitar participaciones sé que en otros momentos han 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 participado los hermanos pero a ver hermanos sería bueno que con poco tiempo que tenemos en la actualidad como estamos divididos unidos la unidad será algo bueno algo malo la división será algo buena algo mala está bien que estemos así o hay que buscar una unidad como lo hacen los ecumélicos de qué manera nos tenemos que unir de qué manera nos tenemos que separar ahora estos son iglesias históricas no son denominaciones las iglesias históricas precisamente tienen ese nombre porque vienen de toda esta rama este protestante pero de estas iglesias históricas o sea el cristianismo se va a desprender de manera si puedo hacer la comparación de manera celular como si fuera el cuerpo humano en células se divide en miles y miles de iglesias y miles y miles de congregaciones estamos hablando de una época muy misionera del protestantismo y ya cuando hay toda esa reforma mundial en la que antes por si ustedes saben precisamente por el protestantismo surgen los países las repúblicas de la actualidad porque caen las monarquías el feudalismo las monarquías entonces surgen los presidentes ¿no? por el protestantismo el asunto de Napoleón ¿no? creo que Napoleón fue protestante o apoyó al protestantismo en cierta manera quiso liberar a 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 Napoleón y caer a a liberar a Europa del poder papá o del poder religioso surgen los países o sea gracias al protestantismo surgen los países a nivel mundial las repúblicas y ya toda la reforma de la política ¿no? las constituciones los congresos la división de poderes todo eso cambia y en la actualidad ya sí pero siempre ha habido esa lucha entre o mejor dicho sí pues esa lucha ¿no? digamos así en la que la religión influencia a la política en otro momento la política toma control sobre la religión y nuevamente nuevamente la religión influencia a los políticos y en otro momento la política a la religión y así se da en muchos países en el Perú sucedió lo mismo el Perú está dominado por o estaba dominado por la religión sí pastor algo que también usted comentó y habló y dijo sobre el imperio romano ¿no? que era tolerante hacia las otras religiones y no era tolerante al cristianismo sí yo también deduzco y creo que es por lo que cristianismo también demandaba ¿no? hacer santos y como dicen no tampoco se se inclinaban ni ni adoraban al rey de Roma ¿no? ningún rey eso era y por eso no era ¿no? no eran aceptados a los cristianos y por lo mismo también eran perseguidos porque para el cristianismo solamente para nosotros los cristianos el único rey era nuestro señor Jesucristo entonces eso es lo que también como hice he podido ir a captar un poco más y también sobre los godos ¿no? me gustaría que un poquito más nos hablara los godos de los cristianismos como era de Europa ¿no? es lo que estaba escribiendo aquí también claro ese era por el imperio romano eran considerados los bárbaros decían esos grupos no sé no sé si he escuchado hablar de Aquila Atila 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 el bárbaro decían que hizo caer al imperio romano de occidente Atila el bárbaro ellos estaban en la parte de Europa en la parte norte ¿no? Cielo a ver hay un audio abierto ya está entonces eran considerados como bárbaros sin sin no civilizados ellos son los que en algún momento van a invadir Roma pero yo si pero aún considerado como pueblos bárbaros a ver con nombre eso tiene que ver con Alemania y los francos ¿no? los los este germanos y los francos también habían los españoles los españoles también eran parte de ese pero Roma toma el control más de España y después más adelante de 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 pueblos del norte a ver para a quien toma también el control de esos de esas regiones bárbaras es precisamente ese emperador que les dije no carlomagno carlomagno pero es cristiano carlomagno acepta el cristianismo o acepta el cristianismo ortodoxo griego y convierte a todo su imperio con a a ese cristianismo como y coloca a esa religión al cristianismo ortodoxo como religión oficial del imperio como oficial del imperio bizantino sí amén pastor en pocas palabras porque es 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 toda una historia no sería estudiar todo lo que es el imperio bizantino es muy claro también habló usted sobre los papás que que habían prohibido que se casaran y también después ya como dicen es se llegan a casar o hay un poquito que no entendí podemos bien acá perdón pastores cuando nosotros visitamos las las catacumbas que son en la iglesia de San Francisco ahí también relatan que los papas no los los curas tenían ahí este de relaciones con las monjas y que hay ha habido muchos niños sacrificados y sepultados eso es lo que yo bueno cuando he ido y narran ahí la historia se ve y acá de los papas quisiera que me explique un poquito más de en dónde sucedió eso se me no sé si eran los cismas dijo que es división claro dentro del mismo de mismo Roma los papas se dividen o sea hay papas que que por ejemplo hay un papa un obispo que ha estado en base a una sucesión papal pero de repente por ahí el emperador del imperio del imperio romano escogía otro papa porque no le convenía ese papa escogía otro y le da autoridad no y incluso hay una división hay un hay un papa que se lo lleva a Francia y desde Francia era considerada la capital del imperio romano y no no Roma entonces hay una ahí hay en Francia creo que se levantan como seis papas algo así y mientras que en Roma había un papa pero dentro del mismo Roma también se dividen y los papas en esa época yo no creo que solamente en esa época sino que en esa época ya sale a la luz porque ya desde antes de a ver desde que el emperador da libertad al cristianismo Constantino ya algunos emperadores no toman autoridad eclesial también o mejor dicho algunos de la nobleza del imperio romano no toman autoridad cristiana o sea simplemente pasa su autoridad y ellos no eran cristianos no eran convertidos entonces por naturaleza pues van a querer tener sus parejas y antes no había ningún problema con eso antes todos los obispos eran casados pero después se está prohibiendo a los obispos casarse y si no es un don divino la abstinencia va a ser una bomba de tiempo eso incluso en los jóvenes en nuestra realidad en estos tiempos si es que no tienen una el don divino ¿cómo se llama ese don de abstinencia? si no tiene un don divino hermano esa es una bomba de tiempo es una bomba de tiempo cualquier momento ese explote imagínate en un papa que tiene poder dinero dice que había un papa que era violador incluso la gente no quería ni salir de sus casas porque tenían miedo que el papa los agarre y se los lleve y la vio ha habido papas pedófilos aunque no se casaba pero tenían una vida muy promiscua esa es historia hermano lamentablemente no muy conocida por muchos la abstinencia es una bomba de tiempo si es que no es un don divino por eso Pablo colocaba la abstinencia como una excepción no como la regla general si no tiene no de continencia mejor cásense como vale casarse que estás quemando entonces en el Perú y hasta la actualidad hay algunos papas que tienen ese problema no papas ni siquiera papas este no sé el mundo de curas ¿no? o sea dos tienen ese problema porque están este hay una palabra para esto cuando pero están cometiendo una algo natural en el ser humano entonces no una mente sobre flotada en el Perú pues dice que habían hecho monasterios de hombres de mujeres separados pero como es como le digo la naturaleza humana que habían cavado y creo que eso han encontrado en Huánuco habían cavado túneles para que se encuentren los seminaristas hombres con las monjas y tenían relaciones pero eso hermanos hay libros hay libros o sea todos los el papado tiene libros ellos han escrito saben más que nosotros la historia saben más que nosotros saben todo lo que ha ocurrido con los papas saben todo lo que ha pasado con el Perú saben pero no lo dice no lo suele excusa excusa hay denuncias en el Perú hay denuncias lamentablemente que cuando Perú estaba sometido a a a a a los reyes católicos con los virreinatos esas denuncias no 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 tenían efecto y este eh pero está escrito o sea esa denuncia está escrito creo que hay incluso en nuestra biblioteca en nuestra biblioteca podemos encontrar ciertos registros de denuncias a los a sacerdotes creo que quienes habían venido al Perú eran los este esta pero hay denuncias a a ciertos monjes no monjes católicos en la etapa de la república también incluso en Manamaruja no es la única que está participando en muchas clases pastor también ha participado hermana Rocío buenas noches tendré alguna apreciación con respecto al tema de hoy Mara Rocío está ahí presente Mara Selima Mara Cristina Mano Justo Miguel un call el día Andrés yo Michelle están en clase Maruja sí profesor por favor participe yo siempre pongo buena nota a todos pero ya voy a empezar a bajar notas sí sí pastor bueno este creo que una una crítica que siempre hacen los católicos es dicen que hay muchas denominaciones protestantes entonces siempre dicen ¿no? como como todas pueden tener la verdad ¿no? entonces este como ¿cómo deberíamos manejar esta esta crítica pastor? porque si uno siendo este honesto este no estamos unidos en todo ¿no? y muchas veces decimos estamos unidos en lo fundamental pero este en lo que es secundario hay como una licencia o o hay flexibilidad pero pero ¿cómo cómo se determina qué es lo fundamental y qué qué es lo secundario ¿no? porque por ejemplo nosotros como pentecostales tenemos o creemos en los dones en hablar en lenguas para nosotros es fundamental pero para un bautista o para un presbiteriano no y este entonces ¿cómo cómo se podría manejar esta esta crítica? Ya es fácil como les dije con el tiempo ustedes saben que tenemos constitución cada país va a tener una constitución una forma como legalizar instituciones o sea asociaciones dentro de una de una nación o sea va a haber los grupos humanos van a van a asociarse para para sus cultos para su reunión con el permiso de de las de las autoridades cada autoridad cada país va a dar ciertas libertades de culto a ciertos grupos pero ellos van a tener que responder al estado en relación a nuestro país eso eso es reciente porque antes solamente estaba permitido la iglesia católica como iglesia oficial en el país pero con el precisamente con el pentecostalismo en el Perú empieza a surgir las las iglesias protestantes creo que también pensó que era pietista que vino a abrir algunas iglesias en el Perú y ahí surgen ya las denominaciones las denominaciones se van a considerar asociaciones religiosas sin fines de lucro con permiso del estado ¿no? o sea se van a repartir el Perú o sea los misioneros protestantes se van a dividir el Perú algunos van a ir a la sierra algunos van a ir a la parte norte y algunos se van a quedar en Lima como misioneros que esas misiones van a van a venir precisamente de de Estados Unidos de repente algunos de pentecostales de Inglaterra van a venir creo que ahí viene John Amacay John Amacay ha sido John Amacay ha sido este profesor en la Universidad San Marcos protestante entró al Perú precisamente como profesor porque si venía como como misionero lo votaban lo mataban en el Perú ayudó a crear la Universidad la Cantuta John Amacay esos esos frutos de estos misioneros van a formar lo que son las denominaciones históricas en el Perú ¿no? se va a formar el pentecostalismo de asambleas de Dios que es muy antigua pero el pentecostalismo es la más antigua en el Perú una de las más antiguas ¿quién más? ya después se forman las iglesias en base a las misiones de Estados Unidos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera que es una de las iglesias más grandes en el Perú denominaciones más grandes en el Perú ya después las iglesias pentecostales las iglesias bautistas también vienen iglesias presbiterianas pero ya tienen una tienen un origen de esas divisiones protestantes en Europa ¿sí o no? protestar presbiterianos anglicanos puritanos huesleyanos o sea ya vienen con esas divisiones ya sin embargo dentro del pensamiento católico no se les consideraba ramas de los protestantes para el pensamiento católico todos eran protestantes en esa época pero ya en la etapa moderna o en la etapa en la etapa que nosotros estamos ya contemporánea la iglesia católica se ha dado cuenta que estos ramas protestantes han empezado a tener identidad jurídica o sea como como la iglesia ya se convierten en instituciones la iglesia la alianza cristiana y misionera saca su su este su eh registro jurídico en el Perú ¿no? tiene que poner un nombre como como institución religiosa tiene que poner su nombre ¿no? se pone alianza cristiana y misionera para ser reconocido como una institución religiosa dentro del Perú de la misma manera asambleas de Dios tiene que poner su nombre para registrarse o sea hay creo en el Perú como ciento cincuenta denominaciones registradas como organizaciones religiosas sin fines de lucro dentro de Perú ¿no? y sin contar las miles de iglesias libres que no están en ninguna denominación entonces la división es más nominal que teológica es más nominal cada cada iglesia tiene que poner su nombre diferente porque si no no la no lo registra pues el registro de las iglesias en el Perú no acepta este que tengan un mismo nombre pues se tiene que poner nombres diferentes obvio ¿no? ahorita ahora en ese momento por ejemplo si alguien abre una iglesia misionera en acá en Manchay donde yo vivo y quiere y quiere registrarse como una institución sin fines de lucro dentro del Perú va a tener que inventarse un nombre totalmente diferente a las demás iglesias no proponerse un mismo nombre para para tener un nombre entonces de esa manera es que hay muchas iglesias denominacionales de evangélicas en el Perú entonces cuando la iglesia no mira hay miles de miles de iglesias evangélicas no tienen es que demanda la la situación te demanda tener diferentes nombres diferentes denominaciones diferentes no obligado pero no significa que estamos divididos teológicamente para nada en algunos casos en la mayoría de los casos ¿no? por ahí ya surge unas teorías en la que hay ¿cómo se puede decir? doctrinas principales y doctrinas secundarias y entre incluso hay otras doctrinas terciarias creo que dividen hasta tres las doctrinas tienen evangélicas tienen tres divisiones una de las principales la básica la fundamentales hay unas que no son muy fundamentales segundo nivel y hay una doctrina que ya este podemos tener diferentes ideas de esas doctrinas porque no afectan a la salvación ¿en qué nos dividimos ya entre iglesias entre las denominaciones grandes? a ver hay diferencias grandes teológicas entre pentecostalismo con presbiterianos con bautistas no reformados porque bautistas reformados precisamente con asuntos de los dones espirituales pero no con respecto a la salvación los problemas son en doctrina teológica de segundo grado de segundo nivel profesor este pero incluso en o sea como le decía este bueno no es una pienso que es algo tomar en cuenta ¿no? porque no me imagino este que Jesús y los apóstoles ya mira esta doctrina no es no es no es fundamental podemos este discrepar y pues en tema de salvación incluso bueno lo que hemos aprendido arminianismo y calvinismo claro si le preguntamos a un este un calvinista ¿cómo cómo es salvado el hombre? ¿o cómo Dios salva al hombre? y le preguntamos a un metodista que tiene una una este una soteriología arminiana este no están de acuerdo entonces este digamos esa es una crítica de toda la vida y ¿por qué no? no solamente ser unos digamos en tema o de forma artificial ¿no? porque decimos sí somos uno somos uno entre entre distintas denominaciones pero al final uno cree una cosa sobre la cena del señor y el otro otra ¿por qué no hay esa unidad entre nosotros mismos? pero pero mire Michelle la verdad hasta en una misma iglesia local nadie tiene los mismos pensamientos entre hermanos como seres humanos cada uno como ser humano individual e independiente cada ser humano es totalmente valga redundancia individual con respecto a sus emociones con respecto a sus ideas no somos si fue si es que una iglesia incluso iglesia local estoy hablando iglesia local ni siquiera denominacional ni mundial local local como grupo humano incluso están en una iglesia local los hermanos tienen diferentes formas de interpretar las escrituras ¿por qué? primero por lo que dice la Biblia va a haber hermanos neófitos va a haber hermanos que ya están un poco más maduros y a ver hermanos maduros eso lo dice la misma palabra entonces desde ahí empezando desde ahí la Biblia dice que la herejía según Gálatas es parte de la carne o no dice entonces imagínate un grupo de ahí ¿por qué crees que está ahí la iglesia de Corinto? la iglesia de Corinto Pablo dice ustedes son niños en Cristo había división ¿por qué? por la infantilidad la falta de madurez crecimiento espiritual en una iglesia en una iglesia local cada hermano tiene diferentes ideas diferentes pensamientos diferentes de interpretar la escritura un pastor va a tener una visión diferente por ejemplo en una prédica de el hipopródico otro pastor o otro líder de esa misma iglesia va a dar otra visión del hipopródico y no porque tengan diferentes visiones significa que que están divididos por eso cuando alguien me dice la iglesia tiene que estar unida pero en qué sentido que seamos como una computadora que mi pensamiento se copie literalmente en la mente de otra persona es adoctrinamiento y dogmatismo y eso no se debe hacer en una iglesia el espíritu santo trabaja en cada hermano de manera particular da una interpretación una visión totalmente diferente de las escrituras para tratar su vida personal y cada uno tiene una 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 vida muy muy particular y el espíritu santo va a tratar con cada una de esas personas de manera diferente entonces cuando yo escucho a un pastor de esta iglesia que el espíritu santo trató en su vida de esta manera va a tener una visión no significa herética sino va a tener una visión diferente de cómo dios ha tratado con la de la de la su vida entonces en qué sentido nosotros somos uno claro porque no puede un pastor puede moldear el corazón y la mente de cada de su propia iglesia de tal manera que sean idénticos ah sí o no qué pasaría si eso logra un pastor cómo se llamaría eso manipulación manipulación exactamente exactamente por eso se dice que nosotros somos un cuerpo con diferentes miembros con diferentes funciones hay hermanos que están llamados para la música hay hermanos que están llamados para el ministerio de enseñanza y hermanos que solamente para la oración pero a pesar que somos diferentes miembros con diferentes particularidades del Espíritu Santo por eso la Biblia habla de la multiforme gracia de Dios ahora estoy hablando de una iglesia local no estoy hablando de nominación ni siquiera denominacional entonces estamos en esa en esa se puede decir paradoja es que claro es un poco contradictorio este porque finalmente como o sea el tema se reduce también a la autoridad ¿no? como y le entiendo lo que usted comenta que quizás Dios puede hablarnos de una manera leyendo leyendo una parábola por ejemplo el hijo pródigo pero claro eso es más como me parece que se llama la iluminación que es el tema de la aplicación pero finalmente como le digo al otro hermano la interpretación es equivocada ese texto o sea cuál es finalmente mi autoridad ¿no? y lo comento porque bueno yo estudié en una universidad católica este bueno que no era era una universidad este que tenía bastante como digamos control por el opus dei ellos eran los que normaban un poco el tema de la vestimenta la conducta y entonces pues allí ellos enseñaban obviamente su doctrina ¿no? sacerdote este y justo era cuando hablaban del tema del protestantismo era lo que comentaban hace años digamos que críticas equivocadas o correctas que igual uno no se puede pensar alguna veces ¿no? porque ojalá digamos fuéramos de un mismo pensamiento por lo menos en lo doctrinal en lo básico claro ojalá fuera en todo porque por ejemplo hay un catecismo de la iglesia católica que rige en cualquier parte del mundo sea uno que esté en África o que esté en América es el mismo catecismo pero no así con nosotros por ejemplo tenemos nosotros las asambleas de Dios tienen su ¿cómo le llaman? su estatuto su estatuto nosotros de la IEPM también tenemos nuestros estatutos y así entonces confesiones ¿no? claro y claro allá a nivel más macro está el tema de las confesiones ¿no? y siempre hay este dilema por eso es que digo ya por lo menos en la doctrina ojalá fuéramos pensáramos lo mismo ¿no? este pero siempre hay como y siempre va a haber Michelle siempre va a haber incluso entre pastores de la misma denominación lo que tenemos que aprender es sobrellevarnos ahora solamente estoy tocando asuntos de la denominación iglesia local incluso en la iglesia local un líder siempre en algunas cosas vamos a pensar diferente que el otro líder tratar de por eso la gran pregunta de repente incluso para mí ¿no? nos quedaremos para la próxima semana ya con esa pregunta ¿hasta dónde es el límite de la de lo que de lo que es de la unidad de la iglesia? ¿hasta dónde está el límite? ¿y hasta dónde está el límite de la diversidad? porque ambos tiene que tiene que haber tiene que haber tanto libertad pues no puede haber lo que pasó en la edad media la edad media ¿por qué cree que sale el 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 racionalismo en Europa? ¿de dónde sale el racionalismo en Europa? ¿de qué sale? ¿por qué es? sucede la revolución industrial en Europa en base al racionalismo por el dogmatismo por tratar de imponer un 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 tipo de 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 interpretación bíblica imponer así a rajatabla ¿no? y por eso sale el racionalismo ¿qué es racionalismo? precisamente ¿no? en base a los inventos y a los descubrimientos científicos estaba equivocado muchas doctrinas que eran dogmáticas estaban equivocadas entonces hay una rebelión total contra el dogmatismo entonces lo que no vale lo que me enseñan en la iglesia lo que vale es la ciencia demuéstrame si no me lo demuestras pues no es real entonces tiene que haber un límite entre ambas tanto o yo creo que lo dogmático está en lo básico pero más adelante como dice la Biblia cada uno edifica y debe saber cómo sobre edifica si sobre edifica con con paja con madera o con metal ¿no? pero ese es ya otro tema pero si tiene que haber libertad también en la interpretación pero yo me imagino eso no en doctrinas fundamentales la doctrina fundamentales la leche espiritual lo básico de la Biblia si es dogmático creer que Jesús es el hijo de Dios que murió por nuestra salvación que por el tenemos justificación por la gracia sin obra eso es lo fundamental pero creer por buscar por ejemplo cuestiones sobre por ejemplo angelología ¿no? asuntos de escatología me parece que ya son cosas no no tan fundamentales pueden haber pero creo que eso lo vamos a ver la próxima semana sería interesante vamos a terminar porque ya nos estamos sí michelle muy interesante su presente bien hermanos solamente hay unas pocas personas que están participando y la próxima semana obligatorio de participación bien hermanos vamos a orar para despedirnos este es a ver déjenme tomar la lista de participación Pastor, la lista. Sí, sí, justamente estoy buscando en este momento un documento. Acá lo tenía, acá está. Sí, sí, sí. Pero ya tengo tres de participación. Hay hermanos que están participando. Ellos también tienen su nota de participación. La próxima semana, hermano, voy a necesitar nota de participación. Bien, buenas noches. Alex Padilla está presente, ¿verdad? Sí, profesor, buenas noches. Presente. Buenas noches, gracias. Celima Sánchez está presente. Cristina Santillán, buenas noches, hermana Cristina. Gracias, estoy viendo. Buenas noches, pastor. Dios lo bendiga. Se ha tenido. Elía Andrés está viniendo. Presente, pastor. Buenas noches. Hola. La semana pasada no estuviste, ¿no? Me corrigen si en la lista he puesto falta donde no debe ser. Guillermo Roque, buenas noches. Guillermo Roque no ha venido. John Liza. John Liza Silva. John Michel, sí, ¿no? Presente, profesor. Gracias. Alberto Ramos. Bendiciones, pastor. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Juan Postillos. Juan Postillos está. Juan Postillos está. Justo Emilio Quispe Valdivia. Presente, ¿verdad? Pastor, buenas noches. Buenas noches. Ketty Martínez está presente, ¿no? Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches. Bendiga. María de los Ángeles. A veces entran con otros celulares y no sé si está en la sala. Maruja Castro Aliaga está presente, ¿verdad? Presente, pastor. Las hermanas siempre participan. Miguel Romaní, ¿verdad? Miguel Romaní Galindo. Miguel Romaní está presente. Pastor, buenas noches. Nicole Ramos. Que siente, pastor. Buenas noches. Bendiciones. Gracias. Oscar y la toma. Rocío Pilar Aguedo. Está presente, ¿no? Sí, pastor, está solo que está sin audio. Ajá, ya. Gracias, sí. Teodosio Flores debe estar presente, ¿no? Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Pastor Teodosio también participa. Tomasa Rivera también participa. Los que participan. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Y van a tener más noches. Y a la próxima semana les voy a necesitar noches de participación, ¿ya? Bueno, bien, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar y ya nos despedimos para disfrutar nuestro fin de semana, ¿eh? Padre Dios, amado Dios, a ti te damos toda la gloria, la honra, padre. A pesar, señor, de que somos muchos en el mundo entero, padre. Estamos unidos en un solo espíritu, padre. En ti, Cristo. Todos como hijos de Dios, papáres. Gracias por esa obra maravillosa que has hecho en nuestras vidas. Gracias por habernos salvado, por habernos hecho en tus hijos, en tu misericordia y en tu gracia, padre. Somos una iglesia en espíritu, padre. Y tú sabes cómo tratarnos, cómo unirnos, cómo trabajar con tu pueblo para hacer la obra del ministerio en estos últimos tiempos, padre. Nuevamente, a ti te agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu hijo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas bendiciones. Hasta la próxima semana. Entonces, ya estaríamos cumpliendo el curso de religiones y sectas. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastor. Amén, cuídense. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastor. Buenas noches. Bendiciones. Y traigan sus preguntas la próxima semana, también. Bendiciones, pastor. Amén. Vamos a venir con las preguntas. Sí. Amén. 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 Amén.